Antes de darle la palabra a René Delgado, me informan que hay un grupo de manifestantes, otra vez en la caseta México-Cuernavaca, me comparten una foto de un grupo de personas, unas 20 con banderas rojas, se hacen llamar Frente Popular Francisco Villa siglo XXI, pero pues la imagen parece más bien del siglo XIX, algo así como de los bandidos de Río Frío. René Delgado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Impresionado con lo que acabas de contar, Pascal, no logran tomar el control de las plazas de peaje. Oye, Pascal, pues si el jueves pasado comentaba cómo el dirigente de Morena, Mario Delgado, se le estaba complicando la alianza con el Partido Verde en San Luis Potosí para impulsar la candidatura del impresentable diputado Ricardo Gallardo a la gubernatura de esa entidad, pues ahora es necesitar dar cuenta de las dificultades del dirigente del PAN, Marco Cortés, para consolidar su alianza con el PRI en esa misma entidad. El jueves pasado, después del comentario Pascal, el senador y ex dirigente panista Damián Cepeda calificó como un error histórico el eventual alianza de Acción Nacional con el Revolucionario Institucional en esa entidad, calificando la coalición como un error histórico. Cepeda consideró como una traición a la historia y la trayectoria del albiazul pensar en esa coalición porque por un lado perdería identidad el PAN y por el otro daría muestras de incongruencia a la universidad tricolor luego de haberlo señalado por décadas como la encarnación de un sistema en contra del cual Acción Nacional ha dado la lucha prácticamente desde su nacimiento. Eso fue el jueves, Pascal, pero en refuerzo de esa declaración, ayer revisando un poco qué había ocurrido durante el fin de semana, Cepeda subió un Twitter, un video, subió a su Twitter un video en donde se explayen los motivos que lo hacen pronunciarse dentro y fuera de su partido en contra de la alianza del PAN y el PRI advirtiendo que esa unión a él no lo representa. El video lo acompaña con el convenio de coalición por San Luis Potosí donde supuestamente se agruparían, bueno, donde quedaron agrupados, desde luego el PRI, el PAN, el PRD y un partido local que se llama Conciencia Popular. Esa alianza armada de último minuto a fin de poderla registrar en tiempo resultó muy trompicada porque en ella se establece y ahí viene una suerte de absurdo Pascal que tanto el albiazul como el tricolor continuarán con su respetuoso proceso interno para designar candidatos y luego a través de una batería de encuestas y el consenso que eso no lo acabo yo de entender, el consenso de los cuatro o de las cuatro dirigencias partidistas se determinará cuál de esos candidatos debe ser el abanderado de la coalición. Se alían pues sin saber con quién. Esa alianza deja ver, Pascal, por un lado que se hizo de último minuto siendo que tiempo tuvieron las dirigencias partidistas para planearla y acordarla y elaborar una plataforma común y determinar quién sería el mejor abanderado. Y deja ver, por otro lado, Pascal, que justamente a causa de las prisas no se llevaron a cabo las negociaciones necesarias al interior de los propios partidos integrantes de la coalición para evitar voces disidentes como la que ahora levanta Damián Cepeda. El senador y exdirigente paneísta es claro en pronunciarse absolutamente en contra de la alianza y precisa que Acción Nacional en su lucha por construir un país más democrático y justo muchas veces ha luchado en contra del PRI y que ahora aliarse a esa fuerza es absolutamente incongruente. Subraya asimismo las diferencias sustanciales entre ambas fuerzas políticas en cuanto a visión de justicia, transparencia, voto libre y secreto y no uso de instituciones oficiales en los procesos electorales. Desde esa perspectiva, Damián Cepeda pregunta cómo es posible que lo que ayer criticaba Acción Nacional ahora lo respalde, cómo es posible que lo que ayer señalaba ahora lo avale y cómo es posible que lo que ayer puntualizaba ahora esté bien. De ese modo, califica la coalición con una incongruencia total y considera que si quien es preciso combatir a Morena, esa lucha no se puede dar con quien el electorado ya ha rechado en el pasado como lo es el viejo sistema e insta a Acción Nacional a plantarse como una nueva opción y alternativa de futuro. Ante ese pronunciamiento, digo, al menos hasta anoche que elaboraba un poco el comentario Pascal, se echa de menos la respuesta de el dirigente panista Marco Cortés. Aquí lo hemos buscado y nada, no hemos podido hablar con él. Pues que eso es lo que sorprende. Y en todo caso, bueno, no solo no ha salido a defender el convenio de coalición, pero tampoco ha formulado las puntualizaciones necesarias para entender el sentido de la propia coalición. En todo caso, Pascal, todo indica que el problema de las alianzas va a ser un dolor de cabeza constante en las próximas semanas porque, bueno, pues tendrán que echarse a andar más adelante las campañas. Pues sí, va a ser muy polémica esa alianza entre el PAN, el PRI y el PRD, porque de alguna manera valida a los críticos de estos partidos que hablan, ya sabes, del PRIAN. Y bueno, pues esta alianza, pues en ese sentido podría darles la razón, ¿no? Así es, Pascal. Y digo, vamos a ver si se configuran, ¿eh? Porque está uno viendo manifestaciones de dificultad para que realmente se resumen dos polos de la elección en intermedia a la cual te referías ahora en la entrevista que acabas de hacer. Gracias, querido René, te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Hasta luego, gracias, René Delgado. Martes y jueves en este espacio para Fortuna Nuestra. Fortuna Nuestra.